Hola, hola chicas, hola de nuevo, aquí estamos con un videíto más y pues espero que les agrade. Este video es acerca de unas uñitas navideñas, pero con técnica ventana. Aquí voy a estar aplicando dos o tres, parece son tres perlitas de un acrílico de la colección MC, que solamente tiene glitter irridicente, las voy a acomodar, las tres bolitas, digo perdón, las tres perlitas, las voy a acomodar de manera que se haga como un muñequito de nieve, pero va a ser un muñequito de nieve de tres perlas. Bueno, vamos a estar acomodándolas y como saben, las que saben, claro, las que no, pues aquí lo muestro, como todas mis compañeras que hacen estos efectos y estas técnicas, solo se acomoda, yo voy a acomodar las tres perlitas a forma de acomodar el muñequito para que se vea bien y voy a estar poniendo también encima un acrílico de color negro, pero es un negro como con destellos, como este, es que no sé cómo explicarles, chicas, es un negro como aperlado, ese negro yo lo hice, es de una colección que tengo que es, este, tiene destellos, son como, es que no sé cómo explicarles, es como tipo gris, como, 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 ay, no sé, chavas, en serio, pero bueno, ahorita que lo vean, se darán cuenta de lo que les estoy hablando, sí, aquí, como pueden darse cuenta, ya terminé, ya terminé de hacer mi muñequito, se puede decir, mi monito, ahora viene lo que les comentaba, vamos a poner el acrílico negro encima de todo esto, miren, aquí vamos a empezar a ponerlo para que quede esto muy bonito, para después empezar a limar, a limar, a limar todo encima, y empecemos a descubrir el monito de nieve, que va a estar ahí abajito, sí, chicas, pues aquí miren, solo se explica el video, estoy aplicando el acrílico que les comento, a ver si en cámara se alcanza a apreciar el color, lo que les quiero dar a entender es como, como color plomo, plomo, ya a ver si me entienden, es como un color plomo, y pues este les digo, es de una colección que yo hice, y me gustan mucho, me gustan mucho, chicas, en serio, me gustan muchísimo estos, estos colores que les comento, ahora verán por qué, bueno, aquí ya voy a empezar a limar, voy a utilizar esta punta que acabo de comprar, amigas, y me gustó muchísimo, este, para devastar, para quitar bien, este, el exceso de acrílico, y aquí es, es todo lo que voy a hacer, limar, limar, y limar, con mucha paciencia, porque lo que tenemos que hacer aquí, es descubrir bien nuestro monito, aquí abajo, es lo que vamos a hacer, a descubrirlo, si, por eso vamos a estar limando, con paciencia, por eso es bueno, no aplicar demasiado acrílico, encima de nuestro, nuestro monito, lo que vayamos a poner debajo, no aplicar demasiado acrílico, para que no se haga una capa muy gruesa, y después tengamos que estar limando demasiado, es preferible, este efecto, bueno, si, este, esta técnica, hacerla con, limarla con drill, porque, bueno, en mi experiencia, te cansas menos, te lastimas menos, y si lo haces en una clienta, pues, la, este, cansas menos a la clienta, y, 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 la, la lastimas menos, en que aspecto lastimarla, en que si cansa, chavas, y si duele, eh, la mano, el dedo, cuando mucho estás limando, aunque no limense en un solo lugar, estás limando en distintas partes de la uña, si cansa, y, llega a, a sentirse adolorido el dedo, y nosotros, la muñeca, si, es lo que se siente, eh, adolorido la muñeca, duele mucho cuando limas con una lima de mano, y para mí es preferible, eh, la lima de, del drill, la verdad, se los recomiendo, aquí miren, ya se ve, y seguí limando, aquí ya está terminado, eh, ya se descubrió perfectamente el muñequito, y ahora solamente voy a estar haciendo los detalles, si, voy a hacer una bufanda en este colorcito dorado, y, pues, voy a hacer los detallitos de los ojitos, la boquita, eh, voy a hacer también, el, el, el sombrerito, ese tipo de, de detalles, chicas, este, esto lo estoy haciendo, con una, con un esmalte, es como un esmalte que yo tengo, bueno, son dos esmaltes, un negro y un doradito, eh, los estoy haciendo, eh, este, los estoy haciendo, estos detallitos, con este, este pincelito, eh, son tres pinceles que compré, de la marca MC, también, están muy buenos, pero yo a este le corté sus mechitas, las hice más chiquitas, y le quité algunas, para que se hiciera más delgadito, para que se hiciera como, 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 muy, 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 muy delgadito, como los, los pinceles doble cero, casi, casi, no, no, digo que, que sea igual, ¿verdad? Pero, para que yo me pudiera acomodar, aquí, les comento de nuevo, solamente estoy detallando la uña, aquí voy a poner el sombrerito, voy a, a empezar a, y estas, estos piedritas, esos cristalitos que tengo abajo, eh, son, bueno, no son cristales, son unas decoraciones que compré hace un tiempo, chicas, y las voy a ocupar, yo pensaba ocuparlas para los ojitos, pero, están muy grandes, entonces, yo creo que voy a ocupar las circulares, pero solamente las voy a estar ocupando para los botoncitos de nuestro, de nuestro monito de nieve, bueno, eh, también voy a estar detallando este sombrerito, cuando yo termine de hacerlo, para que no se quede así nada más, lo voy a estar detallando con unos, con unos destellos, o unas, unas líneas nada más, en tono dorado, para que se vea un poco, eh, el sombrerito, se note que es, nada más, si lo dejo así, nada más va a aparecer de que trae un, un, no sé, una mancha de, de este, una manchita ahí nada más de pintura en su cabecita, aquí como se dan cuenta, ya puse los ojitos, y voy a estar haciendo lo que les comento, el detallado en dorado, con, con este mismo pincel, lo voy a hacer, y nada más, chavas, es todo, es todo, es todo, terminando de hacer esto, yo para ponerles un naricita, corté unos corazones, yo tengo unos corazoncitos, eh, en, en tono, eh, salmón, y lo único que hice fue cortarlo, y eso es lo que le voy a poner, de naricita, pero esto ahorita, lo veremos, ahora, a continuación, lo que estoy haciendo, chicas, es que, tengo una mezcla, que acabo de hacer, que solamente la hice para esto, bueno, me servirá para otra cosa, verdad, después, más adelante, pero esta mezclita contiene nada más, acrílico cristal, contiene unos glitters blancos, blancos mate, y unos glitters, este, transparentes, irridicentes, si, eso es para, porque yo quiero ponerlo aquí, para dar un efecto de que está nevando, si, bueno, espero que se alcance a ver el efecto, verdad, que ustedes lo vean, o sea, como que, que está nevando, y el monito de nieve está allá afuera, entonces, pues, así lo puse, amigas, y espero que les agrade mis ideas, son unas ideas que, pues, a veces me vienen a la cabeza, a veces, no sé, les digo, a veces no tengo, no tengo que, que subirles, quisiera darme más ideas, pero, no quiero, no quisiera subirles cosas que ya, así como que, ay, eso ya lo vimos, o eso siempre lo subes, o eso siempre lo haces, no, quisiera darles algo, cosas especiales, de verdad, créanme, solo para ustedes, bueno, chicas, pues, aquí ya terminé, se dan cuenta, la bufandita, también ya le hice unos detallitos, en negro, es todo lo que voy a hacer, aquí voy a poner los botoncitos, estos, que, como les comentaba, yo, se me hicieron muy grandes, para que los pusiera como ojitos, entonces, voy a estarle poniendo estos, estos, este, son como, son de plástico, estos, estos, estas decoraciones en negro, pero, se los voy a estar poniendo, en este, en, en la parte de, de enfrente, para que se vean sus botoncitos, y ahora, lo único que voy a hacer, amigas, es, ponerme, mi gel finalizador, y nada más, meterlo a lámpara, y, nada más, es todo, eh, me da mucho gusto que estén aquí, les vuelvo a repetir, compartan, chavas, comenten, 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 yo me gusta, me encanta ver cuando me comentan algo, me gusta, me da mucho gusto, y ustedes saben, las poquitas que me comentan, que yo les contesto, eh, comenten, díganme, que les gusta, que no les gusta, si les gustaría algo, está pendiente, por ahí, un videíto, de, de la cáscara de tomate, como pintarla, y un diseño completo, bueno, amigas, espero que les haya gustado este video, fue con mucho, 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 mucho amor para ustedes, y recuerden, suscríbanse, regálenme un like, y nos vemos en el próximo video, adiós, muchos besos, bye.